Mañana se ha registrado un accidente en una colonia capitalina. Estamos hablando del sector de la colonia Zuyapa, en la aldea Zuyapa, sector 2, en la calle que conduce para la colonia Prados Universitarios. Un carro perdió el control y se fue a chocar a inmediaciones de una vivienda. Según información que hemos recabado, dos personas se conducían en este vehículo, aparentemente en estado de ebriedad, se salieron del vehículo y lo dejaron abandonado. En el sector, repito, de la aldea Zuyapa, en el sector 2, gracias a Dios no se reportan pérdidas humanas. No sabemos en qué estado, si salieron heridos, gravemente heridos o no, las dos personas que se conducían en este vehículo turismo color blanca con rayas negras, con placa PAB 3874. Es un vehículo Honda, si no mal recuerdo. Considerando que las denuncias de nuestros televidentes son atendidas, esta mañana hemos llegado al lugar, hemos dado cobertura y pues un llamado a las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, para que vayan a hacer la inspección adecuada y hacer el movimiento del carro, porque esto está generando temor en la familia que está en esta vivienda, que hoy se levantaron con esta sorpresa, este accidente. Voy con ustedes al estudio. Buenos días, Merlin.